O sea, los diablos tienen el significado de la representación al hombre blanco. Que cuando el diablo venía, las mujeres cantaban, Diablo, tú no puedes conmigo. Porque él hasta las mujeres se quería llevar, entonces sacaban una cruz. Ay, Diablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, no puedes conmigo. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, no puedes conmigo. 16 de febrero, y el ambiente se pone bueno. Para esos tiempos la ruta es Portobelo. Tú tienes que verlo, tienes que vivirlo solo. Tú sabes cómo te digo. Por eso que va a Portobelo, tienes que venir. Tenemos la realadona en la que puedes descubrir. Monumentos históricos y lo que te gusta a ti. Y esos carnavales no te puedes eximir. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, no puedes conmigo. Yo no pretendo enredarte. Fuerte balacera, no quiero saber de eso. Quiero visitar su playa. Aquí el Fuerte San Lorenzo. Festival de Diablo, 21 de octubre. Celebración de Naza, en la cual siempre salgo ileso. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, escucha el Señor. Tenemos playa blanca, puerto y la puerta. Buena playa pa' que te diviertas. No te contaré, ven y tú te darás de cuenta que eso no es como lo aparenta. Yo creo que esta es la nueva ruta mundial. No dejes que te lo cuente, ven a vívilo na' más. Muchas actividades con seguridad de tongos. Actívense y vengan a ver a los llamados congos. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, no puedes conmigo. Soy de Porto Velo, ¿dónde están los nuevos artistas? Representando a ese estrés en cualquiera fisa. Si quieres conocernos, ven pa' la jota arriba. Y después de Porto Velo, te llevo para Lima. ¿Dónde están las diales finas? Un trago de tequila pa' subir la adrenalina. Una comida con pestoque, buena vitamina. Si rojo, un broche de oro, un show en la tarima. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, no puedes conmigo. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, tú no puedes conmigo. Hablo, 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 hablo. Hablo, hablo, hablo. Hablo, hablo, hablo. Hablo, 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 hablo. Hablo, 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 hablo. Hablo, 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 hablo. Gracias.